Música Nos conoces como Auxilio Mecánico, pero somos mil cosas más. Spa de autos, con todos los servicios necesarios para que tu auto se vea bien. ACU a domicilio, cambio de aceite y batería móvil sin moverte de tu casa o trabajo. Escuela de conducción, para manejar con seguridad tenés que aprender con los mejores. ACU Turismo, no importa a qué parte del mundo viajes, ACU Turismo lo hace posible. Conocelos todos en acu.com.uy Tu auto es todo, todo lo tenés en Automóvil Club. ACU Turismo, no importa. ¿Sabes una cosa, Manuel? Estaba pensando. En realidad sabemos animales sueltos, medidas la autoridad competente debería agarrar, fiscalizar, controlar, agarrarlo, cobrar la multa, que se yo, toma ganado. Mientras tanto, mientras eso no pase, con alambrados rotos, que es una cuestión de moneda corriente en nuestro país, con animales sueltos, que lo va a seguir habiendo, porque tampoco con multas corregimos el tema de hoy para mañana. Ahora, ¿hay alguna medida o algún estudio que te diga, si nos encontramos con vacas, los convenientes estos, si nos encontramos con corderos, es cierta cosa, cosas que son, digamos, de estudio, no te diría corriente, pero por lo menos conocida por gente vaquiana del campo de nuestro país? No, la verdad que no conozco, no soy del campo. No, 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 pero digo, no, no. Lo que te puedo decir es que es muy peligroso manejar de noche, porque está lleno de animales sueltos en todo el país, y es muy peligroso con niebla, cuando empieza a haber niebla y niebla, se empieza a incrementar, entonces en invierno tenemos mucho más siniestros, porque bueno, hay menos horas de luz, y hay mucho más días con niebla, y hay más, cuando yo llevo la estadística, ves que en invierno se incrementa, ahora en julio se incrementó. ¿Cuántos casos más o menos en julio, Manuel? Aproximadamente, no lo podemos leer todos, pero vamos a tratar de... Y en julio tenemos, mirá, acá tengo registrado, hay 22 alertas que saqué de la web, hay 11 accidentes, hay 9 de esos accidentes con lesiones, y no hubo muertos, ¿verdad? Y en el cuatrimestre, por ejemplo, abril-julio, para que se hagan una idea, hubo 47 eventos de alerta, 32 siniestros, 24 de ellos con lesionados, y 3 personas fallecidas. ¿Qué te parece? Un número realmente importante. Eso, 4 meses. Yo decía, Manuel, con respecto a los animales, ¿sabes por qué es? A veces para la advertencia del conductor, porque todavía hay gente que pasa cerca de un vacuno y les toca bocina cuando el animal está quieto comiendo pasto al costado del camino. Y por ahí lo único que hace es alterar su rutina y ponernos nerviosos cuando el animal está acostumbrado al tránsito y por ahí está quieto. Y lo que es recomendable es aminorar la velocidad, pero no asustarlo, cosa que se te puede abrir arriba, que es una de las cosas, ¿verdad? Sí, sí, eso, sin lugar a dudas, si ves animales sueltos, tenés que ir más despacio, puede disminuirse el impacto y la capacidad de reacción y tal. Pero el problema es de noche. No, claro. De noche, ¿no lo ves? Cada tema de sorpresa. Cada tema de sorpresa no hay forma. De noche no lo ves y no hay forma. Y muchos de los accidentes son de noche o con niebla. Que es una situación muy, muy peligrosa. Manuel, te quiero cruzar el Atlántico y llevarte para España. Bien. Porque si hay algo que de alguna manera es el deseo que tenemos con Jorge es cómo ir cambiando esta realidad, ¿no? Y bueno, ahí en el caso puntualmente de España es un país que ha desarrollado mucho el tema de la movilidad, está mejor dicho, ¿no? No, seguridad vial. Que la seguridad vial, la movilidad. Pero se ha enfocado y han trabajado muchísimo en mejorar la seguridad vial. España era uno de los peores países de Europa hace unos 15 o 20 años atrás y después terminó siendo uno de los mejores países de Europa con cifras que ellos tienen por debajo de 5 cada 100.000 personas muertas en siniestros de tránsito. Y nosotros tenemos 15.1, 15.2 y bueno, está. Y Suecia tiene 2.5, 2.7, casi 3. Pero bueno. Estamos cuatro veces peor que España. España tiene más de 30 millones de vehículos. Nosotros tenemos un millón de vehículos, un millón de motos más o menos en números groseros. Y España tiene 80 millones de turistas, que son peatones, son ciclistas, motociclistas, arriendan autos. Claro, sí, 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 ni hablar, ni hablar que sí. Entonces, digo, la situación realmente es muy diferente a la nuestra. Y lo que a mí más me sorprendió, porque yo tenía la impresión de que ellos habían logrado esto en base a que tenían un organismo que era la Dirección General de Tráfico, que regula, y fue a partir de la cual Pérez Navarro, que fue su director mucho tiempo y que ahora es el director actual, logró liderar, digamos, el proceso de mejora de la seguridad vial en España. Y yo pensé que era porque, bueno, ese organismo era una potestad absoluta, todo centralizado. Y, sin embargo, tienen más dificultades que nosotros en cuanto a la multiplicidad de organismos involucrados, de autonomías, como acá los intendentes tienen cierta autonomía del tránsito. Bueno, allá hay autonomías hasta mayores que las de los intendentes acá. Y, sin embargo, hubo una voluntad política de aunar esfuerzos en que no se podían seguir muriendo más españoles, que no era necesario que se murieran, que eran muertes evitables. Y esa voluntad política fue la que los llevó a comenzar a actuar, al inicio con cosas básicas como el control de la velocidad, después una situación muy importante fue el establecimiento de la libreta por puntos, para lo cual primero tuvieron que crear un registro nacional de conductores y un registro nacional de vehículos, que nosotros estamos todavía carentes en la parte del registro nacional de conductores para poder establecer una libreta por puntos. Y la quita de puntos a raíz de las infracciones fue una de las cosas que modificó la conducta de los ciudadanos españoles y logró que tuvieran una conducta más responsable en el tránsito. Pero después también hay un tema, ellos tienen la Guardia Civil, que tiene una división de tránsito, ¿verdad? Sí, claro. Y nosotros en el curso que fuimos en Madrid, en España, que es un curso que organizó Naciones Unidas para generar expertos en gestión de la seguridad vial, sobre todo latinoamericanos, pero también había españoles, nos habló y nos contaba que ellos, por ejemplo, hacen 6 millones de espirometrías por año. 6 millones de espirometrías por año. Entonces, son como ciento y pico cada mil ciudadanos, cada mil habitantes. Nosotros acá en Fray Ventos, por ejemplo, la otra vez estábamos hablando de que hicieron en el mes de junio 23 espirometrías en la ciudad de Fray Ventos. Y Fray Ventos tiene 23 mil habitantes o 26 mil. Entonces, al año hacen 12 cada mil habitantes. Sí, yo calculo que en realidad... Se sorprendieron porque les dio 50% de espirometría positiva. 6 millones en España debería ser como 450 mil, las que en Uruguay están de acuerdo a la población. Exactamente. Estamos lejos todavía, nos faltan algunas. Estamos lejos. O sea, la percepción de fiscalización es alta y eso hace que la gente cumpla y modifique sus conductas y eso se traduce en vidas que se salvan. Ahora, vos sabes una cosa, me llama la atención el tema de los animales porque animales sueltos en España debe haber bastante menos que acá porque cuestan una fortuna y porque vale la pena más arreglar al hambrado por la sanción, por lo que vale el animal, por lo que además en los campos, por lo que te olvides que allá viene alguien y te dice, si tengo una hacienda, ¿y cuánto es la hacienda? 60 hectáreas. Y los bichos están todos estacionados como si fueran autos, no se mueve la vaca. El tema es, o sea, con un cuidado diferente por el patrimonio y por lo que significa que el patrimonio es el de escape y lo que son las infracciones, las multas y lo que vengan. Acá lo que no se aplica es la responsabilidad de los dueños por los daños que provocan a terceros. Claro, sí, sí. Allá tiene algunos problemas con la fauna salvaje y demás que se cruzan las rutas y se salen. Pero, por ejemplo, yo viajé mucho en tren y el tren está todo vallado. Claro. Todos vallados, todos los cientos de kilómetros que recorres, vallados. Y son trenes de alta velocidad, no se les cruza a nadie. Sí, no, no, imaginate las consecuencias de lo que puede ser. El ave que anda a doscientos y pico kilómetros por hora, imaginate vos. No, no, por favor. Acá el tren de Rivera que pusieron servicio de pasajeros ya atropelló a algún animal porque andan animales sueltos. Sí, pero se agarrará durmiendo porque de otra canela no puede agarrar. No llega tiempo. No, creo que una de las diferencias más importantes, por lo menos también es la percepción que tuve en España, es el animal doméstico, el perrito, ¿no? No está en jaurías como acá. No, 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 no. Y creo que hoy es la principal causa, por lo menos en motociclistas. Sí, para los motociclistas, sí, es un drama. Porque está lleno de jaurías de perros sueltos y los lesiona porque los muerden, los hacen caer. Llegamos a todo el interior, o sea que la gente en el interior sabe perfectamente lo que viene. Sabe porque son los que denuncian y establecen las alertas y yo los leo y ahí me entero. Manuel, brevemente, el salto final de tu viaje a España, así redondeamos la nota. Bueno, fue muy productivo porque nos dio la oportunidad de que mucha gente nos diera clase y nos contara qué trabajo hacía en seguridad vial. Tuvimos más de 45 docentes diferentes, toda gente que está trabajando en primer nivel en el mundo, como por ejemplo Pérez Navarro, como Triboso, que es el director de la DGT de España en Portugal. Toda gente que ha procesado y ha liderado procesos de mejora en seguridad vial durante años. Después gente que realiza investigación en siniestros de tránsito de universidades españolas, el director de la Guardia Civil, la División Tráfico en España. Y entonces realmente uno ahí pudo ver qué complejo que es, cuántas personas y cuántos organismos diferentes tienen que trabajar y, digamos, mancomunarse atrás de un objetivo y todos aportan a tener un mejor nivel y un mejor desempeño. También hay una asociación de carreteras en España que de parte de los usuarios promueve que las carreteras sean más seguras. Sí, sí, ni hablar, ni hablar. Y después los vehículos, que también son mucho más seguros que los nuestros. Entonces, lo que uno pudo ver en el curso es cuántos elementos distintos, cuántas personas distintas, cuántos organismos trabajan en pro de la seguridad vial. Perdón, la última, pero no tengo la necesidad de preguntar. Manuel, ¿se puede? Claro que se puede. En España, nosotros somos hijos de españoles. ¿Cómo no se va a poder? Manuel, despedimos con nuestro reconocimiento. De reconocimiento por la representación que tuvimos en tu persona en el viejo mundo. Para nosotros no es poca cosa, es llena de satisfacción y de orgullo. Por otra parte, agradecemos la nota, agradecemos la venida, que seguramente no va a ser la última. Bueno, muchas gracias, un placer para mí. Muchas gracias. Vamos a un negocio comercial, enseguida volvemos, tenemos más seguridad vial. Gracias. 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 Gracias.